¿Qué es el diseño dinámico y una estructura flexible? Es una estructura de acero, la estructura pesa 4 mil toneladas, se hizo en Houston, se embarcó a México, se hizo una excavación de 10 metros para poner la cimentación. Esto hace que el desplazamiento del agua, que tuvo que bajar de nivel para soportar los 10 metros, soporte 10 mil toneladas del peso del edificio. El edificio pesa 25 mil toneladas y los pilotes, que son pilotes de punta que están sobre una capa de arena a 33 metros de profundidad, están calculados para soportar la totalidad del edificio. Es el único edificio de México y muy pocos en el mundo donde tenemos una vista de 180 grados sin nada que lo interrumpa. Aquí no hay nada que tape la vista. Tenemos 36 pisos rentados para oficinas. De allí para arriba siguen los museos, el mirador, el restaurante, cosas turísticas. Continuamente lo remodelamos. Lo que no se ha tocado es la fachada. Únicamente se le dan trabajos de mantenimiento, pero no se ha cambiado. Hemos remodelado el interior. Estamos esperando remodelar la fachada y para ello necesitamos que las autoridades nos permitan poner algo arriba del edificio que nos dé dinero para remodelar la fachada. No vamos a cambiar ni el color, ni los materiales, ni la forma. Nada. Únicamente materiales nuevos que necesitan menos mantenimiento y se conserven más y sean más eficientes técnicamente para mejorar el ambiente de la ciudad. Es la única manera de obtener recursos adicionales para la inversión que se necesita para cambiar el aluminio que está sucio y poder poner vidrios nuevos que sean más eficientes térmicamente para que no se pierda tanto calor y se aproveche mejor la energía. Es una de las cosas que queremos hacer, que el edificio sea autosuficiente en energía, que no provoque daños al cambio climático, que no aumente la contaminación y para ello es necesario cambiar los vidrios del edificio. Anualmente suben al mirador más de medio millón de personas. Mucho turismo, mucho turismo de provincia, habitantes de la Ciudad de México, llega mucho turismo extranjero. Es de los lugares más visitados por el turismo en el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!